23.61.10, aprobar los planos definitivos, venta de solares, modificación del reglamento interno y el valor de la garantía por la cantidad de 601.310 dólares con 97 centavos respecto a la urbanización de interés social denominada PS4. Hasta aquí, señor alcalde, el punto 1 con sus cuatro numerales. Gracias, señor secretario. Shirley. Con su venia, señor alcalde, elevo a moción la aprobación del punto número 1 de la orden del día con sus cuatro numerales, que se refiere al requerimiento representado por parte de empresas urbanizadas que llevan a cabo proyectos enmarcados en el criterio de interés social. Estos expedientes cuentan con los respectivos informes técnicos y jurídicos que son parte habilitante. Gracias, señor alcalde. Señores concejales. Apoyo a la moción. Apoyo a la moción. Su voto, señor alcalde. A favor. A favor, Montaño. A favor, Montero. Le informo, señor alcalde, que por la moción presentada por la concejal Asilia Adidas, debidamente apoyada por los concejales López, Chávez, Diab y otros concejales, han votado a favor 14 concejales. En consecuencia, el Búilustra Consejo Municipal de Guayaquil apruebe por unanimidad de sus integrantes el punto 1 del orden del día con sus cuatro numerales. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Segundo y último punto del orden del día. Conocimiento y resolución del muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil del informe de la Comisión Legislativa Permanente de Terrenos y Servicios Parroquiales, contenido en el oficio CLPTSP-AAA-2023-003, de fecha 30 de agosto de 2023, por el cual se recomienda aprobar siete trámites cuyos antecedentes son parte integral del presente orden del día. Blanca. Gracias, señor alcalde. Elevo a moción la aprobación de este punto que guarda relación con siete trámites, los cuales, como hemos podido todos revisar en el correo, cuentan con el informe favorable de la Comisión de Terrenos y Servicios Parroquiales y, del mismo modo, también en los anexos de este punto del orden del día se encuentran debidamente detallados cada uno de estos trámites que hoy elevo a moción, señor alcalde. Señores concejales. Apoyo. Apoyo. Apoyo a la moción. Su voto, señores concejales. A favor. A favor. A favor. Le informo, señor alcalde, que por la moción presentada por la concejala Blanca López, debidamente respaldada por los concejales Fuentes, Álvarez, Rodríguez, Escala, Montaño, Vera y otros concejales, han votado a favor 14 concejales. En consecuencia, el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil resuelve aprobar por unanimidad a sus integrantes el punto 2 y último.